¡Saga la bestia! Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ay, ahí viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ahora en paso que está callao como bestia tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Oye, ¿qué le toca no es Stravinsky? Es el trabancado ¿Qué le toca no es Stravinsky? Es el trabancado Ay, tocame Richie, tocame ya como bestia tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Ay, viene richie, viene virao como bestia tocando un tumbao Leah yié, viene virao como bestia tocando un tumbao A correr que viene corriendo corto A correr que viene corriendo corto A correr que viene corriendo corto Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Reina Richie Ray, le viene a tocar Vamos tocando como un bestial Hay razón de los cuervos, cuero nomás Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Ema, dice Vallejo que él viene a gozar Vamos tocando como un bestial A la fiesta grande se viene a bailar Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Vamos tocando como un bestial Ema, vamos gozando como un bestial Vamos tocando como un bestial En los pelados vamos a gozar Vamos a tocar como un bestial Vamos a tocar como un bestial Vamos a tocar como un bestial El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Que se llega cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Palante, 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 palante Como un elefante